Bueno, este problema persiste en Patuca y están advirtiendo a las autoridades con acciones si no les resuelven. En la línea telefónica tenemos a Miguel Navarro, representante de los afectados justamente, y vamos a ver si quiere pronunciar al respecto. Buenos días. Muy buenos días, licenciada Cecilio. Buenos días a todos por ahí. Y efectivamente, estamos totalmente tristes con lo que está pasando con el proyecto Patuca 3 de afectación absoluta para todos los vecinos del sector, en donde esperábamos que este proyecto iba a ser de beneficio desde inicio hasta fin para el sector de Patuca. Así fueron los acuerdos que se firmaron y hoy nos han dejado en un terrible problema acá. Problemas que ahora se han desentendido de la legalización de las tierras como responsabilidad del gobierno que faltan para poder indemnizar familias, problemas de reubicación de familias que ahorita están prácticamente en peligro ahí con el agua al cuello, problemas con las carreteras, no aperturaron los tramos carreteros que ahorita están siendo ya, pues ustedes pudieron ver ahí en el reporte, están afectados ya con el agua, problemas de plaga, tenemos una propagación de zancudos terrible por la irresponsabilidad de no limpiar la zona del embalse, problemas con las comunidades de aguasabajo en donde esta gente no puede subir con sus tipantes a recoger su mercadería, su alimento, entonces pueden subir a los enfermos, nos han dejado sin agua prácticamente en el río abajo. Tenemos problemas serios con el tema de violaciones a los derechos humanos, han comprobado ya la Comisión de Derechos Humanos que han sido vulnerados los derechos humanos de los pobladores de Patuca 3, este proyecto se ha construido en forma irresponsable, nos reunimos con la Junta Interventora, con la Ministra Guzmán para buscarle solución a esto, hablamos y acordamos de un PCM, este decreto de emergencia, no sé qué ha pasado porque se creía que de inmediato se iba a empezar a redactar este PCM para poder buscar los fondos inmediatamente y la ayuda para poder aperturar estas carreteras de estas comunidades que están incomunicadas, no hemos vuelto a tener noticias de esto, no sé qué pasa, no sé por qué estas comisiones no las reactivan para poder empezar a resolver problemas, estamos haciendo un llamado al Ministerio de Salud para que venga la zona y pueda hacer algo por estas comunidades que aquí no duerme la gente, los ancianos, los niños, usted ve el rostro y los va a ver llenos de picados, de picadas de zancudos en donde ya hay casos comprobados clínicamente de malaria y de dengue, lo que vivimos en Patuca sinceramente con este proyecto es una verdadera odisea, esto es una pesadilla totalmente lo que vivimos y encima no nos quieren dar lo que es el servicio de energía eléctrica de este Patuca, de este proyecto Patuca 3 para el municipio de Patuca, nos están dejando sin energía de este proyecto, mire qué irresponsabilidad, cómo nos están tratando a nosotros los patuqueños, de qué forma tan humillante, nos están tratando a nosotros los del gobierno con este proyecto, nos están ocupando nuestras tierras, nuestras mejores tierras, que ya hay hambre, que ya no se puede cultivar lo que se cultivaba antes, nos están ocupando las aguas de nuestros ríos para generar energía, dejando complicada a la gente de abajo, nos están dejando enfermedades, nos están dejando pobreza y encima no nos quieren dejar energía eléctrica a este proyecto, no hombre, esto es en realidad humillante y es triste lo que estamos viviendo con este proyecto Patuca 3. Yo quiero hacerle un llamado a la ministra Guzmán para que atencione esto, que hay una serie de acuerdos firmados que por favor procedan al cumplimiento de estos acuerdos, que aquí ya no hay nada que inventar con el proyecto Patuca 3, todo está contemplado y si ellos tienen la seriedad de poder darle cumplimiento a estos acuerdos, no vamos a tener ningún problema, pero si siguen con la negativa de dar cumplimiento a estos acuerdos, van a seguir afectándonos a nosotros en el municipio de Patuca y lo que van a ocasionar ahí es una rebelión del pueblo de Patuca, porque no estamos nosotros dispuestos a seguir soportando estas humillaciones, a seguir soportando todos estos malestares que estamos atravesando y encima también el desprecio y ni siquiera que nos quieran recibir para poder solventar o plantearle lo que estamos viviendo en Patuca, no estamos dispuestos nosotros a seguir soportando toda esta clase de humillaciones. El proyecto Patuca 3 va a beneficiar no sé a qué sectores, pero al municipio de Patuca hasta este momento no lo están beneficiando y vamos a luchar porque el municipio de Patuca sea beneficiado y estas comunidades aledañas del municipio de Catacamas que también están siendo afectadas. Entonces le hacemos a través de este medio el llamado a la ministra Guzmán para que nos reciba y que juntos podamos darle lo que es una inmediata solución a estos problemas del proyecto Patuca 3 que están contemplados ya en acuerdo y que es una responsabilidad de ellos darle seguimiento y darle cumplimiento fiel a estos acuerdos que ha tratado en ley algunos de ellos. Bien, muchas gracias a Miguel Navarro y tiene razón en su exigencia. El llamado nuevamente es para las autoridades. Estaremos pendientes porque no se trata de solo una familia, sino de decenas e incluso cientos de afectados por este proyecto.